Javier, ¿estoy hablando de alguna forma con el fotógrafo oficial de Yueca? Pues sí, llevo más de 30 años aquí en este pueblo y he fotografiado a un montón de personas. Bueno, tengo ese orgullo de haberles inmortalizado con una imagen. ¿Y esto es un poco tu museo de alguna forma lo que resume tu trayectoria, tu carrera? Lo he colocado así como recuerdo y para que vean que a pesar de la tecnología que hay hoy en día, que nos perjudica un poco a los fotógrafos, pues la experiencia ahí está. Es importante saber disparar en su momento y con la luz adecuada. Aquí tengo almacenadas parte de las fotos que hemos ido haciendo durante años. ¿Por qué las guardas aquí, de esta forma? Porque me da pena tirarlas y pienso que en algún momento alguien las puede ver y le puede interesar alguna. Porque tú vas tirando y tirando fotos, pero no vendes todas las que haces, claro. No, no, no. Más de un 50% es difícil vender. Si este chico la hubiera visto, la hubiera cogido, pero ya se había ido. Muchas veces le damos más importancia al dinero que a lo que experimentamos al trabajar. A mí no me ha dado tristeza este trabajo. Oye, ¿cuántas fotos has podido hacer en tu trayectoria de más de 30 años? Pues yo pienso que más de un millón, por lo menos. Más de un millón de fotografías, de disparos. Esto es lo que yo debería estar haciendo y lo que terminaré haciendo. Siempre he dicho que quería ser pintor. Cuando era pequeño quería pintar a mis hermanos. Cuando hago fotografías es como si estuviera a punto de pintar esas imágenes. Ahí está la relación entre una pasión y otra. Sí, sí. Y pienso que los fotógrafos, reporteros, podemos enseñar mucho al mundo. Mira, por aquí viene mi hermano Jaime. Y gracias a él he aprendido yo un montón. Hola Jaime, con su cámara de fotos, por supuesto, a la mano. Sí, exactamente. La que más aprecio de toda la vida. Siempre con la cámara y mi hermano me ha seguido lo que es el trabajo. O sea que usted ha sido el maestro. Sí, exactamente. Cinco hermanos. ¿Todos fotógrafos? Bueno, dos fotógrafos. ¿Vosotros dos? Sí. Como precursor de toda esta saga, vuestro padre. Sí. Que está vivo. Sí. ¿Y tiene cuántos años? Pues ha cumplido 106 en enero. Hola, vamos a ver qué cuentan por aquí. ¿Qué cuentan por aquí? Buenos días. Agárrate. ¿Has venido con corbata y todo? ¿Cómo se encuentra Paco? Bien. Con la cámara en las manos. Sí. Eso no se olvida, ¿verdad? Nunca se pierde ese gusto. No, sí. Todas estas cámaras, estas fotografías de allí, las ha utilizado usted y las ha hecho usted. Hombre, sí. Y bien, ya lo creo. No la revelaba. Yo hacía los ácidos yo. Esta cámara que tiene aquí su hijo, ¿también la utilizó usted? Sí. Con esta cámara y un cajón así de grande con revelador y fijador, se hacían fotos en un minuto. ¿Y usted fue el culpable de que sus hijos, dos de sus hijos, siguieran la profesión de fotógrafo? Hombre, a ver, qué remedio y si no, que se quedaban sin comer. Te sientes, pues eso, por lo menos orgulloso de que siga la profesión. O sea, que estoy hablando con una familia que es parte de la historia de esta localidad y que ha retratado parte de la historia de esta localidad y de otras localidades. Sí, tanto. Y si no, me quedaba sin comer. Le ha tocado. Le ha tocado y a mí también, sí. Es lo que hay. ¿Y el hijo cómo ve a su padre? Lo veo, como él dice, haciéndose mayor. Se está haciendo mayor. Sí. Lo importante es llegar. Pues bien, orgulloso del ánimo que tiene y las ganas de vivir. Su medicina principal es su ánimo.